Cuando recibía atención de emergencias, murió una mujer de la tercera edad que fue atacada por un desconocido en su casa de la colonia Circunvalación Vallarta, en Guadalajara. El sujeto estaba desnudo cuando lo detuvieron. El crimen fue perpetrado en una vivienda por el cruce de la calle Justicia y Avenida López Mateos. El sujeto se metió por la parte trasera de la casa, se dirigió a la recámara donde estaba la septuagenaria y la atacó con un cuchillo en repetidas ocasiones. Se presume que el atacante estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y se desconoce el móvil del homicidio.